Curso de velas, aromáticas, románticas y varias. El objetivo de este curso es desarrollar la competencia de crear velas aromáticas, se busca además crearlas de forma sencilla y fácil con materiales que se tengan en la casa. Es decir, este curso pretende entregar la base para seguir desarrollando y creando velas aromáticas a través del ingenio y la creatividad de cada estudiante. Índice, Introducción Materiales Preparación Decoraciones Extra Introducción y peligros Materiales Materiales a utilizar Parafina Transparente Esencia o aceite Colorantes Mecha Olla o recipiente Molde Ya, estamos con el primer video mostrando los materiales. Primer material para hacer una vela, una olla o un recipiente viejo para echar la cera. Aquí tengo un fragmento de la cera que se vende por kilo en las droguerías, pero aquí tengo solamente un fragmento que es una parafina. Se llama parafina transparente y uno la compra en la droguería. Tercer material, esencia. Acá hay esencia de coco, que también las compra uno en la droguería. Y hay esencia también de vainilla y depende del porcentaje. Mientras mayor porcentaje tenga concentrado, mejor va a ser la eficiencia del aroma. Cuarto material, el colorante, que yo aquí ocupo cosas reciclables, considerando los lápices de cera. Después les voy a explicar en la preparación cómo lo voy a hacer, pero solo necesito esto como colorante. Si quieren, también pueden comprar el colorante, que también se compra en la droguería, como estos materiales. Vamos con el segundo video. La preparación, la idea es que esto se derrita a fuego lento, idealmente, en una olla. Bueno, aquí yo lo tengo en un recipiente, puede acercarlo para... Lo tengo, está transparente, porque se ve como agua. Ya, en un recipiente. Yo lo tengo hace cerca de 15 minutos a fuego lento. Yo en este caso voy a elegir coco. Entonces la idea es que ahora, voy a echar cerca de 5 gotitas, depende de lo que quiera. ¿Se dan cuenta de que un poco lo puedo mover? Lo voy a dejar a este costado. Bueno, este es el resultado de las velas después de haber pasado un tiempo. Lo único que falta es cortarle la mecha. La idea es que esto va a sobrar. Apunte de preparación de velas Decoraciones extras Velas y empresas La creación de velas es una excelente posibilidad de realizar emprendimientos, en este capítulo presentamos varios ejemplos. Libros y accesorios para velas aromáticas ës o Auftragón Aromáticas Si usted